Desde el Instituto Privado Amanecer, novedades ante el inminente inicio del ciclo electivo 2012. Muy positivas, muy alentadoras. La novedad más importante es que vamos a tener una casa nueva, mucho más grande, donde vamos a poder juntarnos los dos niveles, o sea, el nivel maternal y el inicial en ese lugar que es inmensamente grande. ¿Damos la dirección? Quintana 1557. ¿Qué van a ofrecer? Mira, en principio vamos a ofrecer lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, nuestra dedicación, nuestro compromiso, nuestro trabajo con los niños, con los padres y los invitamos a todos a que vean y nos visiten para que puedan corroborar lo que en este momento yo les estoy diciendo. Están en pleno periodo de inscripciones, además. Así es, ya nos quedan pocos lugares, aunque el lugar es grande, también ya nos quedan pocos lugares, gracias a Dios. Y bueno, estamos esperando el inicio para poder comenzar. ¿Incriben en el edificio nuevo o escriben todavía acá? Estamos inscribiendo en este momento acá, a partir del miércoles 23, ya comenzamos en el edificio nuevo a inscribir. Bueno, les deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias, Roxana. Un feliz año y nos estaremos encontrando.